Hola tiktakers, si sois de los que adoráis las pelis de extraterrestres, desde E.T. hasta las más actuales, este va a ser vuestro Express favorito. Y es que no sabemos si os habéis enterado, pero ¿sabéis que a esos objetos no identificados que aparecen por el cielo ya no se les llama Omnis? Ahora se les llama Fanny, que viene a significar fenómenos atmosféricos no identificados. Y diréis, ¿por qué cambiarle el nombre si todo el mundo lo conoce? Pues un poco por eso, porque últimamente ella despertaba más risa que otra cosa. Esto sin ofender a nadie tiktakers, pero es que hay personas que ven una águila y se imaginan que es una supernave de la que bajarán cuatro personajes verdes para invadirnos. En cualquier caso, hoy queremos hablaros de un reciente informe de la Agencia Nacional de Inteligencia Estadounidense. En él se habla de la presencia de máquinas de origen desconocido en nuestros cielos. Estas observaciones fueron realizadas por pilotos militares o desde buques de la Armada Estadounidense. En estos momentos les ha resultado imposible deducir de qué se trata. Una de las novedades de estos avistamientos es que fueron percibidos a través de una serie de sensores y las grabaciones son bastante sorprendentes. Antes de notificarlos pasan varios controles diferentes. Con esto os decimos tiktakers que si lo han escrito en ese informe es que son reales. Y lo que describen también es bastante extraño. Los objetos parecen no tener alas o cualquier aparato que les permite volar ni tampoco un sistema de propulsión. Además, se mueven a unas velocidades muy altas haciendo movimientos muy bruscos. Nada que se pueda explicar de forma natural, vaya. ¿Serán extraterrestres tiktakers? Nosotros creemos que no, de hecho ya hay alguna teoría que podría explicar eso. Se teme que estos extraños vehículos pueden ser fantasmas electrónicos. Esto quiere decir señales generadas para confundir al radar y dar la impresión de un objeto sólido. Esta es una de las tácticas que se usa en la llamada guerra electrónica. Se basa en crear objetivos falsos para engañar a los rivales. Lo que está claro es que si se trata de esto, lo están haciendo muy bien, porque parecen completamente reales. Y no solo lo parecen, sino que pasan el filtro de radares de alta tecnología. Este tipo de descubrimientos no se suelen compartir entre países. Aún así, resulta extraño que quieran engañar a la Navi. Nunca se sabe tiktakers, cosas más disparatadas hemos visto, ¿verdad?